Listo, vamos a darle Dele, 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 dele Mueve chivas Ahí, vea Si, si, si Si, si, si Yo compro la barrera, jo Si Ya le pido Dale, miguillo Aquí No, es igual, güey, son 10 pasos, güey Un poquito más atrás, son 10 pasos, güey Pero bueno, ya Atrás de la línea, no lo más Atrás de la línea, está bien No, güey 10 10 pasitos, igual Para Mauri 10 10 11 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 Sigue Buena Giyo, buena Sigue Sigue No, la primera está bien En esta es la de Bozo Buena Giyo Buena Giyo Ole wey Tenga esa verga atrás Arriba avión Sin foul Sin foul Sigue Sigue Sale Sale ¡Eh! 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 ¡Venga, tirón! ¡Venga, tirón! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena, yo y yo! 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 ¡Bueno, yo y yo! ¡Buena, yo y yo! ¡Bueno, yo y yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene que me recuperar! ¡Sí! ¡Hoy se estén vioos! Jajaja La gran da un poco no me saludo ella Ya sabe que lo quiero Que gusto verte Un motor ¿Sigues en segunda? Si Ahorita platicamos Sigo a la segunda jugada Javi Ahorita La cerurita Jajaja Si So 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 y la primera tirón la primera la primera wey desde el salón ahí si quedan 3 wey van a ser de 40 está bien adelante wey estás un metro adelante wey ahí osvaldo ¿estás bien? quieto el balón dale wey dale dale déjala ahí topito gracias wey denle ya tibu denle ya tibu decanto decanto te la pongo ya la pidió wey ya la pidió un poquito más atrás espera aquí wey hey pégate acá pégate acá vente a carys si yo la veo la barrera está fuera allí yo tú concéntrate al fuera que todo mundo va a venir acá wey juega ya dale es la última lo hago así vamos a dejar esta aquí llegué ahí grabamos si si wey si para recuperarme jajaja te la voy a poner vente aquí está bien ahí está bien ahí está bien parce es la última es la última es la última es la última Sí, ya con esta la terminamos, o sea, que el balón está ya. ¿Dónde quieren ir, güey? Para que sea cortito. ¿Acá, no? Ya nos quedamos acá. Sí, nos quedamos acá, mejor, güey. Hola, Javi.